Yo quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 100 senadores, 108 creo yo, hasta de su partido, de que usted está ante el tipo más bruto de este Congreso de la República. Atención Colombia, el senador Benedetti llamó a Carlos Mejía, el senador más bruto de toda Colombia. No es el tipo más bruto que usted, no se ha leído un libro, habla todo en la huevonada, cosas tontas, que el castrochavismo, o sea, se murió, Chávez y Castro se murieron, ustedes siguen hablando de esa huevonada. Todo comenzó porque en la plenaria del Senado, los senadores del Centro Democrático y los del Pacto Histórico tomaron distintas posturas frente a la suspensión del alcalde de Medellín, por lo de supuestamente haber apoyado a Gustavo Petro a pesar de que como servidor público no puede participar en política, lo cual se evidenció en este video en el que el alcalde Quintero dice, abro comillas, el cambio en primera, haciendo supuestamente referencia a Gustavo Petro. El cambio en primera. En medio de los discursos, los candidatos presidenciales resultaron metidos en la discusión, y fue allí cuando Gustavo Petro fue criticado por los partidarios del Centro Democrático. Usted volver a Colombia igual a como lo hizo en su momento aquí en Bogotá, cuando trajo usted a Hugo Chávez, hicieron esa alianza para convertir estas naciones bolivarianas en la gran Cuba continental. Estas elecciones se las van a robar, y el fraude lo tienen listo no solo con la plata del narcotráfico, sino con el control que tienen hoy. Por más que aquí traten de cantar victoria, la elección no se gana hasta que se gane. Y el senador Carlos Felipe Mejía aprovechó para arremeter contra el candidato del pacto histórico, mencionando al Castro chavismo y haciendo alusión al mismo cuento de siempre, que si Petro gana, Colombia se irá a volver como Venezuela. La perversa alianza ideológica, su ideología comunista y su alianza con el narcotráfico y con la criminalidad colombiana. Los días más oscuros de la patria, estar perverse de llegar usted a la presidencia de Colombia. Espero que los colombianos tengan la sensatez de elegir bien. Por esta razón, Armando Benedetti le respondió fuertemente al senador del Centro Democrático, Carlos Mejía, calificándolo como el más bruto de todo el Congreso. Póngase pila, que por seguir hablando de esa pendejada, tu narcotráfico va de segundo a 20 puntos. De que la gente ya no le come cuenta eso. Entonces, era para decirle que mientras usted habla con el hígado, porque yo no creo que tenga cerebro ni neuronas, lo único que quiero decir, señor presidente, yo hablo es con fallos. Usted siempre habla con cosas tontas. Y nunca se le olvide que si hace una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí, es usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!